Durango ha sido cuna de grandes personajes destacados en arte y cultura, ¿no creeselo? Así es, Caro. Y cómo no mencionar a Fania Nituba o a Ricardo Castro. A continuación, en nuestra sección Arriba el Telón, veremos un collage de algunos de estos personajes. ¿Qué tal? Mi nombre es Orlando Reséndiz y mi pasión es la música. La música es como que algo que te lleva a soñar, a vivir dentro de otra fantasía, por llamarlo así. Pero a la par de ello, pues, es estar dentro de la misma cotidianeidad, ¿no? Es decir, a veces ve uno tantas cosas tan complicadas, tan difíciles en estos tiempos. Entonces, la música para mí es como vivir en otra dimensión al mismo tiempo de la que estoy viviendo. Salirme de las preocupaciones y de la presión. Yo soy Orlando Reséndiz, músico duranguense. Y vivir la vida con la música o cualquier área del arte es vivir feliz. Mi nombre es Tomás Castro-Bringas, artista duranguense, dedicado predominantemente al arte gráfico. Yo uso obras inconclusas, son los dos cosas que tengo, este, a ver si no me resultan bandidos al final, ¿no? Pero son mis dos obras de arte, los dos, ¿no? Y eso va a ser mi mayor satisfacción, poder ofrecer, aparte del trabajo que hago, este, gente educada, gente, este, productiva, este, al menos normal. Eso es muy bueno. Eso es lo que yo espero de las artes visuales. Y esto es uno de ellos, va a ser artista. Y eso va a ser mi mayor satisfacción. Independientemente de las cosas que hago ahorita aquí, o deje de hacerlas, o si cada día no le gusta a nadie, yo, este, seguro, seguro, que voy a pasar a la historia porque le va a dejar algo importante a la gente. Mi nombre es Celia María Morelos. Yo he dedicado gran parte de mi vida a la docencia y al arte a través de la compañía Corián del Instituto de Cultura del Estado de Durango, que durante muchos años ha llevado a escena espectáculos sobre cultura durangueña y sobre las tradiciones mexicanas. Yo considero que la mujer actualmente tiene una gran posibilidad de apertura para incursionar en cualquier espacio de desarrollo humano. El espectáculo de Kicham surge especialmente como un programa educativo para fortalecer la identidad duranguense. Así surge Kicham. Por eso el nombre, nos dimos a la tarea de buscar un nombre que no estuviera relacionado con ninguna otra actividad. Y fue el mismo caso de Corián. Afortunadamente o desafortunadamente, no lo sé, a raíz de que le pusimos a la compañía Corián, han surgido muchas otras instituciones y negociaciones que llevan este nombre. Y Corián es como le llaman los indígenas a Durango. Ellos si quieren venir a la ciudad dicen, vamos a Corián. Corián es Durango, pues. Soy Lucero Hernández, soy maestra de cante, de baile flamenco. Y quiero siempre dejar una huella, una estela para toda mi gente porque soy orgullosamente duranguense. El Cristo Andaluz es una obra multidisciplinaria que hace 25 años empezamos a realizar aquí con mi compadre Jaime Bienvenido. Este, ahora él lo hace aparte en la ciudad de Querétaro y bueno, yo siempre lo he hecho aquí y en toda la República Mexicana. El Cristo Andaluz es la pasión y muerte de Cristo. Es una obra muy hermosa porque estamos nosotros representando el duelo, el dolor, el sacrificio de Jesucristo que vino a morir por nosotros para salvarnos, para tener una oportunidad de tener vida eterna y para salvarnos de las enfermedades y ella cubrió todo y apagó todo en una cruz nuestros pecados. Entonces, yo lo hago con un compromiso y no porque, por diversión ni por nada, sino para tocar corazones. Simplemente esta obra es para él. Mi nombre es Clementina Montenegro Cesaretti, nací en Tepehuanes, Durango, en el seno de una familia de músicos. La música para mí es una forma de vida, es prácticamente el diario que hacer, es decir, no concibo la vida sin la música. Tengo la fortuna de haber establecido un método especial para bebitos de dos a cinco años que mundialmente está siendo ya reconocido. Entonces, somos de las pocas escuelas en el mundo que tenemos esta formación. La música me ha llevado a tener grandes satisfacciones, no solo como profesionista y como artista, sino como ser humano. La música le ayuda a uno a desarrollar ciertas cualidades que te permiten ser mejor cada día. Pues creo que soy una persona que está destinada a estar en la música y mi vocación es enseñar música, transmitir estos conocimientos.